Hola, me preguntaban por ahí cómo descargo mis videos short subidos ya a mi canal de YouTube, obviamente, ¿no? De repente le editaste en la misma plataforma y quieres descargarlos para subirlos a Instagram, para subirlos a Reel de Facebook, para subirlos a TikTok, de repente. Puede ser que sea ese el caso, ¿no? Ingresamos aquí a nuestro canal de YouTube, obviamente, le damos en YouTube Studio. En este caso, recordando que vamos a descargar los YouTube short de mi propio canal de YouTube, ¿ok? Hay que tener en cuenta. Una vez que me cargue ya el YouTube Studio, nos vamos a contenido. Y bien, se me carga todo el contenido que he subido. En este caso, quiero descargar un video short. Deslizamos hacia abajo y aquí lo tenemos, por ejemplo, seleccionamos. Seleccionamos el video short, ¿no? Y bien, le damos en más opciones y descargar nada más, ¿no? O también ustedes deslizan este aquí en los tres puntitos. Una vez que hayan seleccionado su video short, le dan aquí en los tres puntitos y descargar. Comienza a descargar mi video short ya para poderlo resubir a otra plataforma digital de redes sociales, obviamente. Muy bien, ya se descargó mi video short. Le voy a mostrar carpeta. Y aquí lo tengo ya. Mi video short listo para subirlo a otra plataforma, ¿ok? Aquí está listo ya con la mejor calidad. Y lo bueno, o bueno o malo, no sé, pero se descarga con marca de agua aquí. Short y el nombre de tu canal de YouTube. Suscríbete, dale like. Nos vemos en el siguiente video. Te recomiendo estos videos.